y seguimos con la busca de estos peces legendarios esta vez estamos en el territorio de New Austin arriba exactamente donde cazamos a este bisonte de tanca y pues por aquí nos vamos a topar con otra ubicación donde podremos pescar a este lucio americano es un pez legendario también que nos va a servir para el 100% de este juego y pues por aquí vamos a poner el señuelo indicado hay que tener en cuenta los señuelos en esta ocasión estamos en el río por aquí corroboramos aquí está río necesitamos poner el señuelo especial de río por aquí vamos a cambiarlo y aquí lo vamos a lanzar hay que tener bastante paciencia como en todos los peces ya que a veces se batalla poco para que piquen pero hay que tener paciencia por aquí nos dice que estos peces muerden la carnada antes de picar ahora sí entonces hay que estar atentos hay que esperar que primero mordisca y luego después ya va a picar por aquí tenemos que estar atentos y aquí en cuanto nos aparezca vamos a poder enganchar a este pez legendario vamos a recoger el señuelo lentamente para así atraer a este pez y también no hay que hacerlo muy rápido porque lo vamos a asustar por aquí lo vamos a enganchar y ya no más queda aquí más que controlarlo y atraer el sedal hacia nosotros porque hay que moverlo recuerden que hay que atraerlo y cuando se sienta forzado hay que soltar poco el sedal y moverlo hacia los lados porque lo tenemos cerca es un pez pequeño como podemos ver ya que no es mucha dificultad para atraerlo y pues por aquí tenemos a este pez legendario este es un lucio americano aleta roja de casi 5 kilos y pues es un un pez que lo vamos a requerir también para este 100% y pues no queda más que ir enviarlo a una oficina de correos pues por ahí les dejo la ubicación por si quieren venir por este pez